Este era un viejo culiado en los ochentas que rezaba, ¿se acuerdas? ¡Luchemos! Luchemos, ¿le? ¡Luchemos! Luchemos, ¿le? ¡Livi Saga! ¡Livi Saga! ¡Livi Saga! ¡Livi Saga! Es un hombre de marco y es un salto Y mi hermano me va calizando Porque el marco me está violando No, 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 no quiero nada Todo el rey es un lugar de paz Vamos para la buena pena Vamos, para la buena pena Vamos, para la buena Benjamin Ponles esta Ímimo cielo, abra! Ímimo cielo, abra! Ímimo cielo, abierto Ímimo cielo, abra! ¡Solo, mam inquietana! ¡Móknito! ¡Chau! ¡Gracias!